Hola a todos, soy Olga Révalo, especialista en servicios digitales de General Electric. Bienvenidos a todos a la semana de radiología. Tenemos el honor de ser los primeros en abrir este importante evento y tenerlos a todos ustedes en este espacio. En específico, les doy la bienvenida al webinar Mejore la calidad de atención a través de la inteligencia de datos y el expertise humano. Bueno, como primer paso, quiero dar un contexto del webinar que vamos a tener y cómo va a ser la dinámica que vamos a utilizar para este evento. En su institución se presentan bastantes dificultades con respecto a procesos burocráticos, de reembolsos, constante incremento en costos, incremento en volumen de pacientes. Frente a esta situación, los desafíos actuales que presenta el sector salud son garantizar los mejores tiempos y la calidad en atención de los pacientes, mejorar procesos internos, aumentar productividad del servicio prestado. Y ya si hablamos un poco más en detalle, en el departamento de diagnóstico se realizan esfuerzos continuos por realizar más exámenes por día, reducir los tiempos de espera y de agendamiento de citas, optimizar protocolos, todo lo anterior siempre preservando la calidad de los exámenes. En este momento, les estamos enviando una pregunta por la plataforma. La idea es que hagamos este webinar muy interactivo. Para nosotros es muy importante saber cuál es el principal desafío que su institución enfrenta en medicina diagnóstica, en relación con eficiencia operacional, excelencia acrílica y crecimiento financiero. Por favor, escojan una de las respuestas que acabamos de enviarles. Vamos a dar unos minutos para que puedan responder esta encuesta y podamos redireccionar este webinar de acuerdo a sus necesidades y a sus desafíos que ustedes encuentran con mayor frecuencia en su institución. Vamos a dar unos minutos, ya estamos acá recibiendo respuestas de su parte. Bueno, algunas de las respuestas que recibimos son relacionadas con la estandarización de protocolos. Por ejemplo, es uno de los dolores que más se tienen en las instituciones. La idea es que en este webinar podamos mostrarle cómo, uniendo la inteligencia de datos, y en este sentido me refiero a soluciones tecnológicas e innovadoras, más toda la expertisa humana, toda la experiencia, ese conocimiento técnico y mejores prácticas, ustedes puedan enfrentar con éxito estos desafíos que seleccionaron. La mayoría aquí teniendo un poco más de detalle en cuanto a las estadísticas, un 59% de las personas que están conectadas mencionan que tanto identificar y reducir tiempos de espera de pacientes, estandarizar y optimizar los protocolos, reducir el tiempo de realización de exámenes, identificar oportunidades a partir del monitoreamiento del desempeño, todas estas son los desafíos que ustedes están teniendo actualmente en su institución. Gracias a todos por su participación con esta pregunta, compartiendo con ustedes cuáles son esos dolores que más tienen. La idea es que entonces durante este webinar podamos nosotros apoyarles y podamos presentarles cómo con esa inteligencia de datos y con ese expertiso humano pueden enfrentar estos desafíos con éxito. Bueno, y agradezco la presencia de nuestros expositores. Aquí tenemos en línea a Leonardo y al Dr. Mario. Es para mí un honor presentarlos el día de hoy. Leonardo Cordero, líder clínico de la modalidad de MRI de General Electric, con más de 11 años de experiencia en resonancia magnética. Hoy nos presentará casos de éxito del programa de excelencia de resonancia magnética. Tenemos también al Dr. Mario Padrón. El Dr. Mario fue radiólogo, consultor y jefe de la sección músculo-esquelética del Departamento de Radiología del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Realizó estudios y prácticas de MRI Body y Neuroimaging en la Universidad de California y en la sección músculo-esquelética de la Universidad Estatal de Ohio. Fue investigador de MSCI Imagin en la Universidad de Pensilvania. Fue director médico del Centro de Resonancia Matlética en la Quilínica San Camilo en Madrid. Su interés de subespecialidad es radiología. Buscó esquelética e imagen deportiva como experto del Comité Olímpico Español y consultor senior en imagen de la Real Federación Española de Atletismo y de la Real Federación Española de Fútbol. Fue fundador y vicepresidente de la Sociedad Española de Radiología Esquelética. En el año 2013 fue presidente de la Sociedad Europea de Radiología Musco-Esquelética. Actualmente es presidente del Subcomité de Imagen Deportiva de la Sociedad Europea de Radiología Esquelética y desde hace 22 años es el presidente de la Clínica de Radiología en Centro Madrid. Hoy tenemos el gusto de tenerlo en este evento. Gracias, doctor Mario, por estar acá. Él nos contará su experiencia con el programa de excelencia en resonancia magnética en Centro de la institución donde actualmente es presidente de la Clínica de Radiología. Antes de pasar a dar la palabra a Leonardo, es importante que todos ustedes allí conectados sepan que cualquier inquietud que tengan, por favor la hagan a través del Q&A que encuentran en la parte inferior. Allí escriban todas sus preguntas para que podamos ir resolviéndolas y tengamos ese espacio al final del webinar para aclarar y tener ese espacio abierto para compartir. Adelante, Leonardo. Gracias, Olga, por la presentación. Voy a compartir la presentación. Perfecto, bueno, un saludo cordial a todos los participantes que se encuentren ahorita dentro de la charla. La idea aquí es un poco hacer un pequeño resumen y explicación de qué consiste el programa de excelencia en resonancia y compartir algunas de las experiencias que tenemos a nivel global y a nivel regional en el área de Latinoamérica. La idea un poco es comprender que en el caso de General nosotros tenemos herramientas que nos permiten ayudar a nuestros usuarios a aprovechar a aprovechar la capacidad y la eficiencia operativa de su equipo a través de la inteligencia de datos, de la expertise de nuestro personal humano y de esa forma hacer una mejora en el servicio, en la experiencia del paciente y en la fluidez y el trabajo, el flujo de trabajo dentro de la institución. Es conocido que existen hoy en día desafíos actuales en la atención médica, como lo son la seguridad del paciente, la calidad que éste recibe, la reducción en la productividad, sobre todo en esta nueva normalidad, los retrasos que puede haber en el servicio, las largas listas de esperas para citar a un paciente, a un determinado estudio, la mejora de los procesos clínicos y ya en el área más clínica, más macro de una institución, la gestión de reembolsos, el aumento de costos, como a lo mejor un costo puede incrementarse también en la repetición de estudios y el tema de atención al paciente. Entonces estos retos han sido asumidos por parte de General a través de una plataforma que nos va a permitir optimizar y mejorar no solo la experiencia del usuario, sino también la del paciente. Como sabemos, no solamente existen retos a nivel global en una institución clínica, sino también en el área de diagnóstico. El área de diagnóstico, sobre todo hoy día en lo que es la nueva normalidad post-COVID, exige un esfuerzo para mejorar y para poder tener una mejor consistencia en el momento de atender al paciente, va a haber una mayor demanda. Hoy en día hay una cantidad global bastante grande de exceso de pacientes en las listas de espera. Hay que reducir esos tiempos, hay que estandarizar la práctica, hay que mejorar el uso de estos activos, optimizar protocolos, aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de cita, creo que son los puntos claves en el área de radiodiagnóstico. ¿Cómo podemos nosotros desde allí ayudar a nuestros clientes en este proceso? A través de la extracción de datos, dando visibilidad, analizando el comportamiento que tiene un servicio de diagnóstico por imagen, viendo cómo se comportan, dónde pudieran decidir los errores, las pérdidas de tiempo o la variabilidad del flujo clínico de trabajo. Toda esta inteligencia de datos, sumada al análisis de los expertos y del personal humano que poseemos en las distintas modalidades, podemos lograr trazar una hoja de ruta que nos permita lograr no solamente una mejora en la experiencia del paciente, sino un mayor aprovechamiento de los recursos, una manera de mantener la calidad diagnóstica y reducir los tiempos de espera en las listas de citas. Este proceso ya se ha aplicado con bastante experiencia en área europea, con alrededor de 650 clientes y 4.000 equipos, de los cuales creo que es menester decirlo, el 50% no son equipos en general, pero se han analizado bajo este proceso con la finalidad de mejorar el flujo de trabajo. Como lo hemos visto hasta ahora, pues el proceso normal es aquel que se recolectan los datos, se analizan a través de un panel de expertos, se trazan hojas de ruta para tener una visión y todo esto se interpreta no solamente con la facilidad que nos da no tener que estar en la institución muchas veces, sino poder extraer la data de forma remota, optimizar los flujos de trabajo y poder conformar o poder producir resultados relevantes y que tengan un gran impacto en el flujo de trabajo y la experiencia del usuario y del cliente. El viaje de este proceso no es tan sencillo, pero evidentemente consta de varios puntos importantes, como la asignación del tiempo, los recursos dedicados para poder hacerlo, una experiencia sólida y analítica para interpretar estos conocimientos, de la mano de los expertos que están dentro de la compañía y los expertos o las personas que están dedicadas dentro de la institución para poder trazar una hoja de ruta, una estrategia de gestión y qué equipos van a ser ingresados dentro de esa hoja de ruta. Y aquí es donde precisamente nosotros podemos ayudar. Pero cabe muy coherente una pregunta, ¿cómo medimos el éxito? Pues tenemos que medirlo. Es importante que este sea medible, real, tangible y demostrable, no solamente al cliente, sino para nosotros con temas de satisfacción. Lo que se mide de la primera forma satisfacción del cliente, cuando el cliente nos dice, mira, si pude optimizar mi flujo, si pude reducir mis citas, si pude aumentar la cantidad de exámenes que hago por turno. La adopción es el segundo punto y la habilitación, es decir, el uso y la práctica y el compromiso por parte de la institución de realizar esta hoja de ruta y finalmente la cuantificación de estos resultados, bien sea tiempo, cita o mayor productividad. Paso entonces a relatar algunos de los casos de éxito que hemos tenido en Europa. Aquí comenzamos por el primero. En Alemania, en RadioMED, el desafío que poseía esta institución era reducir el tiempo de espera de los pacientes en resonancia magnética, pero sin sacrificar la calidad clínica que esto implicaba, ¿no? Después de un procesamiento de datos y de ver cómo estaba configurado el protocolo, es algo que nos da acceso a la plataforma, poder ver qué secuencias está utilizando esta institución, de qué forma las está utilizando, o incluso la variabilidad entre los distintos usuarios. Se pudo notar que podía reorganizarse la estructura del estudio a través de disminuir ciertos tiempos en secuencias que eran menos prioritarias, aumentarlo en otras y usar técnicas innovadoras como por ejemplo la tecnología CUF de General Electric. Esto nos permitió reducir un 16% del tiempo, lo cual, obviamente tomando en cuenta que no hubo un sacrificio del resultado clínico, permitió en un proceso final de la etapa realizada por el cliente un aumento de 47 exámenes por semana. ¿Ok? Esto tiene una estimativa de un beneficio máquina de 260.000 euros. Esto, claro, evidentemente, cada cliente tiene un patrón de ventaja y va adaptado al país, a los precios de los estudios, etcétera. Pero creo que lo más importante es que la reducción en el tiempo de espera de los pacientes fue de 6 a 2 semanas para este tipo de estudio, en el caso de columna. Otro de los casos interesantes, en Luxemburgo, el hospital Robert Schumann, de Luxemburgo, tenían el reto, que es muy común en los clientes, de reducir el tiempo de cita para pacientes que eran hospitalizados y ambulatorios. A través del análisis de datos se pudo evidenciar que había una gran variabilidad en los protocolos. ¿Ok? No solamente en la cantidad de protocolos para una misma área, sino en la variabilidad de tiempos interprotocolo. Es decir, entre cuatro protocolos que hacían el mismo diagnóstico, a lo mejor había una variabilidad de 5, 10 o 15 minutos. ¿Ok? Posterior a este análisis, lo que se trató de sugerir como hoja de ruta fue reducir el número de protocolos, estandarizar este número de protocolos, lo cual se redujo un 47% de la biblioteca de protocolos que se realizaba en la institución para cada área y eso, cuando fue aplicado directamente sobre los estudios de columna lumbar, columna cervical y rodilla, se pudieron reducir estos estudios de 20 a 15 minutos por estudio, lo cual realizó, al final de la jornada, un aumento aproximado de 16 exámenes por semana. Eso permitió, evidentemente, reducir el tiempo de cita para estos procedimientos, ¿Ok? Con un impacto sobre el percentil 75 de esta clasificación y una reducción global del tiempo de cita de hasta 15 días aplicada sobre estos estudios específicos. Tenemos una tercera experiencia en Francia, en donde el reto del cliente era poder organizar mejor el flujo de trabajo en dos equipos generales. ¿Ok? Como cito acá esta experiencia de Sabine, dice, el programa Excelencia en Resonancia aportó un valor agregado real para la mejora de las reglas de programación, la dotación de personal, ayudando a lograr objetivos cuantitativos mientras mantenía el desempeño clínico y la atención de alta calidad. En este caso, el cliente poseía dos, posee dos equipos diferentes, ambos general, pero uno de ellos con tecnologías y con sistemas operativos más modernos, lo cual le permitió, le permite realizar ciertas secuencias de una forma más rápida, más concentrada. Entonces, a través del análisis de datos se pudo reorientar ciertos estudios que eran los que dilataban más el flujo clínico hacia una de las máquinas que poseía un sistema operativo más moderno y le permitía poder resumir a través de ciertas secuencias, en este caso, como el Water Flex o la tecnología Flex de allí para saturación, grasa, agua y poder sustraer una de las secuencias del flujo clínico y eso nos permitió reducir un tiempo promedio de cinco minutos por estudio, lo cual, aunque visto de forma individual, poco, cuando se ve de forma global en el área de la fase final, permitió poder agrupar cinco exámenes más en semana, en el promedio por semana, aumentando el rendimiento de la máquina, aprovechando la capacidad real de su flota y todo esto siempre basado en la interpretación y la visibilidad que dan los datos cuando son analizados de forma correcta, esto, pues, evidentemente, dio un impacto de casi 20 exámenes en promedio adicionales por mes, ¿ok? Y por último, para compartir la experiencia de Latinoamérica, en Latinoamérica no tenemos una experiencia tan ávida, tan amplia, como en el caso de Europa, sin embargo, poseemos igual varios proyectos pilotos en este momento en el área de Brasil y firmando un nuevo, una nueva comienzo del programa de Mare Excellence en el área de Perú que probablemente arroje datos hace finales del 2021, esa es la experiencia que tenemos hasta ahora en Latinoamérica, sin embargo, hemos tenido mucho, mucha fluidez, muchas consultas por parte de los clientes para iniciar análisis de datos, inteligencia de datos en el área de resonancia para mejorar la experiencia del usuario y cita, sobre todo en este ambiente de nueva normalidad COVID, para poder reducir los tiempos de espera y los tiempos entre estudios. De todas formas, para una mejor experiencia, paso la palabra al doctor Mario Padrón, que tendremos el gusto de escucharlo y conocer su experiencia en el Centro Clinic en España para programas de EMAR Excellence. Dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias. Un placer. Compartir pantalla, espero que funcione. bien, yo creo que estamos... Un momentito. Bueno, pues muchas gracias Olga por la gentileza de tu introducción y a Leonardo también, muy agradecido por la presentación que has hecho y por lo brillante que ha sido todo lo que has... lo que nos has contado. Básicamente, lo que yo quería contar es un poco cómo hemos desarrollado esto en la clínica centro, el programa de excelencia, que esto surgió de un reto que nos propusimos. Veníamos de un... de una estructura en la cual la productividad era tremendamente alta y teníamos básicamente un funcionamiento casi al 100% de los equipos. entonces el reto que nos planteábamos era cómo podríamos mejorar la distribución de los pacientes, la distribución de los diferentes equipos de resonancia. Nosotros estamos trabajando actualmente con cinco equipos de resonancia magnética de alto campo y este estudio lo comenzamos con tres de ellos. Un equipo de tres Tesla y dos equipos de uno y medio Tesla. Entonces, básicamente esto es un poco todos conocen cómo funciona el programa de resonancia magnética de excelencia en resonancia magnética. Es básicamente nuestro reto que es como estaba diciendo es unos equipos con un 99% de ocupación cómo podemos mejorar la calidad de imagen y al mismo tiempo atender a un mayor número de pacientes. Y otra cosa muy importante disminuir la lista de espera. Entonces, nosotros hicimos una valoración de todos los estudios que hacíamos en los diferentes slots horarios y veíamos que teníamos unas zonas o unos digamos dedicados unos slots a estudios de próstata, estudios de hombro, artroresonancia de hombro, de cadera, estudios de rodilla, de tobillo. Nuestra clínica es una clínica eminentemente traumatológica. Entonces, el 80% del trabajo que se hace es un trabajo fundamentalmente de músculo esquelético. Pero se hace también estudios de otras especialidades ya que hay medicina interna y otras cirugías que nos aportan estudios prostáticos, estudios de body y estudios de neuro. Entonces, básicamente el estudio este lo hicimos con un equipo que es el 750 de G que ahora es el architect que se conoce de 3 Tesla, la Voyager de 1.5 y luego lo que se conocía como la 450 que ahora es la MR Artist. Con eso seguimos trabajando y se añadió también otra resonancia de 3 Tesla pero que no la hemos metido en el protocolo este. Está metida pero no en ese estudio primero que comenzamos que es una resonancia Pioneer de 3 Tesla. Pues básicamente nosotros lo que intentamos hacer fue primero estandarizar los protocolos y la calidad de imagen en las 3 resonancias. Para obtener esto ¿qué tienes que hacer? Que las 3 máquinas funcionen prácticamente con el mismo sistema operativo. Esto era muy fácil puesto que al ser un centro de referencia de G Healthcare en Europa pues nosotros tenemos acceso a una serie de ventajas como es determinados programas en los cuales podemos entrar a evaluar secuencias evaluar también novedades o estudios en progreso y esto nos permitía trabajar con la misma digamos con el mismo software en las 3 máquinas y esto nos permitía utilizar el mismo protocolo. Con esto lo que consigues es que el técnico tiene mucha más facilidad de movilizarse entre una máquina y otra estar trabajando con la misma calidad de imagen y fundamentalmente trabajar con el mismo protocolo. El otro reto era reducir la lista de espera. Nosotros teníamos una lista de espera de 4 semanas e intentábamos bajarla a 3. El tercero era minimizar el tiempo entre estudios es decir agrupando por ejemplo en vez de hacer primero una columna dorsal en el siguiente enfermo que tiene una columna lumbar hacerle a continuación una rodilla con la cual tienes que andar cambiando las antenas pues lo que intentamos era buscar determinados slots horarios en los cuales pudiéramos agrupar indistintamente los diferentes grupos de pacientes por ejemplo los hombros las caderas la rodilla los tobillos con lo cual nosotros teníamos mucho menos tiempo entre paciente y paciente ya que no había que cambiar las máquinas. Esto nos permitía optimizar la programación de las agendas. Entonces en el estado actual nosotros lo que era importante era la utilización de mi resonancia magnética es como la comparo internamente y externamente identificando si puedo hacerlo mejor. Es un problema de conciencia es decir que uno sea capaz de enjuiciar sus propios errores y sus propios defectos saber donde nos encontramos identificar las diferencias y patrones de mejora y eso es una dualidad esto no es solo un problema del proveedor de este programa de excelencia en resonancia magnética sino del receptor de esta optimización que es la propia clínica con una mentalización de todo el mundo para intentar mejorar todas estas novedades que se le ofrecen. Punto fundamental armonizar y optimizar los protocolos y prácticas para ayudar a mejorar la consistencia de los cuidados. Yo para mí es importantísimo que sea exactamente igual hacer un estudio en una máquina de tres Tesla con una máquina de uno y medio Tesla ¿por qué? Porque si el protocolo está funcionando perfectamente bien la duración va a ser muy similar y nosotros podemos coger y utilizar indistintamente una citación u otra dependiendo del flujo de pacientes. Otra cosa muy importante es revisar mi organización operacional es decir optimizar la programación la estrategia identificar los huecos perdidos y luego otra cosa muy importante es el beneficio que es nuestro target fundamental en el trabajo que es la cómo el paciente recibe todas estas mejoras por reducción de la lista de espera reducción del tiempo para obtener una cita reducción del tiempo para un informe etc. Entonces para nosotros era muy importante el tener unas condiciones obligatorias es decir teníamos unas resonancias que no podíamos evitar como son la resonancia magnética hechas con contraste intraarticular las hartores resonancias que para nosotros es una exploración estándar pero que requiere tener perfectamente agrupado y tener perfectamente programado las exploraciones que hacíamos con el tag primero con el método de imagen que se utiliza para introducir el contraste y luego correlacionarlo con la resonancia para que no haya un tiempo de demora excesivo entonces nosotros lo que hacíamos era decíamos bueno pues por cada 10 slots podemos hacer por ejemplo una media de 8 pacientes con resonancia magnética con contraste intraarticular para las próstatas pues damos 60 minutos si las podemos hacer en 45 mejor pero siempre teníamos un slot de 60 minutos con lo cual podíamos utilizar 5 o 6 pacientes a la semana o incluso 7 lo que intentamos era juntar los pacientes en una máquina o en otra o en dos máquinas en el mismo periodo de tiempo para lo cual podíamos ir más deprisa luego teníamos unos pacientes que llamamos pacientes preferenciales o pacientes preferentes que son pacientes privados que necesitan una exploración en el momento o pacientes que vienen de fuera y que necesitan hacérselo con cierta urgencia dejamos unos slots al día dos por ejemplo en una de las resonancias para que estos pacientes se pudieran hacer en el momento entonces para nosotros el criterio fundamental era poder hacer cualquier tipo de exploración en cualquier máquina entonces nosotros decíamos que en el momento actual cuando empezamos con eso en el 2017 teníamos un tiempo de preparación del paciente caso estándar sin contraste por ejemplo una resgancia de rodilla entre 8 y 9 minutos nuestro objetivo era bajarlo dos minutos es decir bajarlo a 6 minutos en el fondo ahora hemos conseguido bajarlo a 2 minutos prácticamente es paciente que se puede cambiar en 2-3 minutos máximo sin ningún problema y así de esta forma podríamos utilizar una serie de pacientes en cada slot que los ir agrupando sin ningún tipo de problema ¿cómo hacíamos esto? ¿cómo es nuestro volumen de estudios? básicamente el 50% de los estudios que hacíamos eran columnas lumbares rodillas y hombros y un 80% en los cuales incluyemos el resto de las articulaciones es decir un 21,54% de exploraciones eran neuroimagen y resonancia magnética de cuerpo incluyendo próstata y el 80% era prácticamente la columna y las articulaciones al tener esta concentración de actividad era muy fácil el poder distribuir los pacientes en diferentes slots entonces una cosa que nos preguntamos era si cuál de las resonancias es la adecuada para cada tipo de examen llegamos a la conclusión de que en cualquier máquina con el mismo sistema operativo y con el mismo software por ejemplo en este momento estaban trabajando con DV26 podían hacer el mismo número de exploraciones con la misma calidad de imagen es decir yo hacíamos a uno de los pacientes o uno de los médicos que nos referían los pacientes les enseñamos estudios por ejemplo de una Discovery de una Voyager de una 3 Tesla y no sabían diferenciar en cuál estaba hecha lo cual quiere decir que el estándar de calidad era el adecuado entonces nosotros antes de meter este protocolo de resonancia magnética en excelencia nosotros teníamos una distribución muy aleatoria de los pacientes teníamos una duración media de 12-13 minutos más los 8 minutos de tiempo entre paciente y paciente pues nos cumplíamos casi a la media hora es decir 30 minutos entre paciente y paciente con lo cual a nosotros esto decíamos hombre pues esto lo podremos mejorar seguramente si introducimos un método por el cual podamos distribuir los enfermos y lleguemos a hacer estudios por ejemplo en 10 minutos que es lo que estamos haciendo ahora entonces con esto lo que hacíamos era una cosa muy importante que es el valor para nosotros que es inestimable el número de técnicos por equipo nosotros trabajamos siempre con dos técnicos de imagen en cada máquina con lo cual nosotros podemos estar pasando pacientes con un throughput digamos con un tiempo entre paciente y paciente mucho más escaso puesto que mientras que un paciente está utilizando la máquina y está haciendo post proceso cualquier operación el otro técnico está colocando al paciente y si estos pacientes van agrupados por slots nosotros lo que conseguimos es que prácticamente no hay tiempo de carencia entre exploración y exploración siempre teniendo en cuenta que haya suficiente número de cabinas para que cambien los pacientes al final nosotros de 8 minutos pasamos a 2 minutos libres entre paciente y paciente lo cual era significativo esto en cuanto a columnas si utilizamos con el hombro era prácticamente lo mismo nosotros teníamos 5 minutos libres entre paciente y paciente y al final con la máquina especializada que lo hacíamos esto lo acoplamos en la resonancia de 3 tesla habíamos aumentado el número de pacientes y nos quedaba prácticamente un minuto libre entre paciente y paciente esto era un poco el estudio que teníamos al principio de cómo teníamos las agendas teníamos los huecos los preferentes huecos libres altores resonancias entonces lo que hicimos fue agrupar agrupar por ejemplo pues dijimos bueno pues por ejemplo los lunes pues la 1 y medio iba a hacer exclusivamente rodillas entre las 8 de la mañana y las 12 de la mañana con huecos que dejamos para pacientes preferenciales y esto lo hacíamos en cualquiera de los equipos tanto en la 3 tesla en la 1 y medio artist o en la 1 y medio voyager con esto nosotros lo que hacíamos era acoplar y agrupar pacientes todos seguidos del mismo número de exploraciones y con un sistema de citación inteligente podríamos ir acoplando todos estos pacientes por estos momentos entonces la agenda ¿cómo ha ido evolucionando? pues hemos ido añadiendo pues todas estas diferencias o estas mejoras que han ido surgiendo en el tiempo con lo cual ahora mismo en este momento estamos haciendo cualquier tipo de exploración en los diferentes slots en cualquier máquina es decir nosotros podemos hacer con la misma calidad y con el mismo tipo de exploración una artroresonancia en una 3 tesla o en una 1 y medio o cualquier estudio de hombro o de columna en cualquiera de los estudios esto que implica que se concentran los pacientes ahorramos tiempo y sobre todo mejoramos las prestaciones de cada resonancia esto era en 2017 como era la productividad que teníamos y esto en 2019 después de hacer todos los estudios de implementación que hicimos con la optimizando los protocolos y el tiempo ¿cómo conseguimos? este decalaje que tenemos aquí o esta aproximación coincide con que una de las máquinas dejó de trabajar porque teníamos que hacer un upgrade de la máquina entonces por eso es este descenso pero básicamente fue espectacular el crecimiento en el número de pacientes con lo que nos permitió subir el número de exploraciones subir por supuesto la facturación y bajar el nivel de espera entre paciente y paciente entonces esto fue el reto que nosotros teníamos tres resonancias magnéticas al 99% de ocupación mejora de la calidad de imagen al mismo tiempo del número de pacientes entonces conseguimos estandarizar los protocolos en las tres resonancias mejoramos la calidad de imagen al tener unificados los sistemas operativos con los software avanzados implementamos unos nuevos criterios de citación que están mejorando y que además van todos unidos a unos nuevos sistemas de citación inteligente que se están implementando incrementamos el número de pacientes y la experiencia del paciente también mejora porque tenía que esperar menos tiempo para citarse menos tiempo entre paciente y paciente y menos tiempo para solicitar su informe y para recibirlo en resumen básicamente lo que nosotros intentamos es el buscar una citación adecuada a las máquinas que se tienen es decir intentar adaptar con diferentes slots o diferentes periodos de citación para unificar las exploraciones lo más parecida que sean y tener claro que en cualquiera utilizando protocolos adecuados y habiendo mejorado la calidad de imagen nosotros podamos tener independientemente del equipo en el que se utilice las mismas prestaciones en una resonancia o en otra el resultado final es que nosotros teníamos por cada mes teníamos un incremento por máquina de 28.000 euros lo cual es importante y en la prueba comparativa como mejoraba el número de pacientes entre una máquina y otra después el impacto de volumen después de utilizar este nuevo programa de excelencia en resonancia básicamente eso es muy importante sobre todo por poder lo que yo me preguntaba al principio digo seréis capaces en G-Healthcare de unas máquinas que están funcionando al 99% o casi al 100% o por lo menos eso creíamos nosotros si podíamos mejorarla y el resultado ha sido verdaderamente espectacular no solo eso sino que hemos conseguido también estandarizar unos protocolos que este es quizás el punto culminante donde se ha puesto realmente a prueba la validez de estas nuevas secuencias estos nuevos métodos de trabajo ha sido tras el impacto de la infección por COVID que para nosotros ha sido muy dramática porque hemos tenido que modificar todas las agendas tuvimos que cambiar el periodo de citación que teníamos los slots de 20 minutos lo tuvimos que pasar a 45 minutos e incluso una hora ahora estamos después de pasar toda esta fase post-COVID que estamos todavía con las mismas precauciones de desinfección de los equipos etcétera y seguimos con unos slots muy cercanos es decir hemos perdido exclusivamente 10 minutos porque los slots de 20 minutos hemos pasado a 30 minutos que es como estamos haciendo la citación actual sin merma en la calidad de imagen puesto que los protocolos siguen siendo exactamente iguales y una cosa más que quería comentar es que esto también lo que nos ha permitido ha sido o que lo que nos ha obligado ha sido aumentar digamos los periodos de citación en vez de trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche que estamos trabajando nos hemos visto obligados para continuar con este digamos esta metodología pues el empezar un poco antes empieza a trabajar a las 7 de la mañana y se termina a las 11 de la noche con esta pequeña variación hemos conseguido mantener no solo el nivel que teníamos pre-COVID sino que hemos incrementado y en los últimos datos que nos los tengo aquí apuntados comparativamente el mes de agosto de este año con el mes de agosto del año pasado hemos hecho aproximadamente unos 130 pacientes más es decir que las agendas pues realmente funcionan y el MR Excellence pues realmente es verdaderamente operativo y productivo muchas gracias por la atención y un saludo a todos espero que hayan disfrutado dejo de compartir mi pantalla Olga cuando queráis doy paso al siguiente muchas gracias a todos muchas gracias doctor Mario Padrón muchas gracias Leonardo ahora tenemos aquí ya varias preguntas que queremos hacer a Leonardo y al doctor Mario que están escribiendo todos los asistentes del webinar primero que todo quiero agradecer porque tenemos asistencia desde Argentina Perú Bolivia Cuba República Dominicana Ecuador Colombia México está toda Latinoamérica conectada en la primera pregunta para el doctor Mario nos preguntan qué tipo de análisis estadísticos se utilizan para la toma de decisiones y qué tipo de software están utilizándose para llegar a estos resultados con respecto a esta excelencia y esta mejora en las prácticas de resonancia magnética en la institución bueno yo no me dedico a la estadística pero yo lo que recibo resultados nosotros tenemos digamos que tenemos un sistema por el cual monitorizamos en tiempo real cómo van las agendas es decir el programa MR Excellence te permite que tú desde tu ordenador tanto si estás presente o estás en remoto tú puedas seguir no sólo la citación en el momento sino quién está haciendo la exploración qué técnico hace la resonancia cómo va corriendo esa resonancia cuántos minutos lleva y luego todo lo que es el análisis estadístico esto lo hace el propio programa es decir que a nosotros nos dan la estadística mes a mes nosotros recibimos una hoja que además no hace falta ni siquiera recibirla nosotros tenemos acceso a ella a través del sistema MR Excellence por una ventana que tienes en tu computadora tú tienes todas las funciones que nos ofrece este programa las tienes online es decir lo tiene el director gerente lo tienen los economistas lo tienen los jefes de técnicos para que ellos sepan quién está trabajando cómo se hace el trabajo y si todo el trabajo va digamos on time y esto es muy importante el valor que tiene realmente este análisis es poder valorar en tiempo real cómo se hace cada exploración no sé si contesta la pregunta supongo que básicamente es por ahí el control quién lo lleva el control nosotros lo que hacemos es supervisar el control el control lo lleva a la máquina que es la que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas y cómo se hace la citación y cómo se hace la realización de los pacientes pero nosotros lo que hacemos es comprobar que esto va funcionando perfectamente y correctamente perfecto muchas gracias doctor Mario aquí también nos envía le envían un saludo desde Costa Rica y pregunta que si tiene algún estimado del costo que la pandemia ha provocado en este periodo por el reagendamiento pues vamos a ver el costo todavía no lo tenemos evaluado nuestra clínica es una clínica que no es estatal es un hospital privado que tiene acuerdos con compañeros seguros y nosotros somos digamos los que administramos nuestras ganancias y nuestros costos entonces ha sido un costo muy grande nosotros para que te hagas una idea el costo aproximado en los dos meses y medio que estuvimos parados porque el hospital fue intervenido por el gobierno para atender exclusivamente pacientes de COVID con lo cual únicamente se podían hacer exploraciones urgentes y de pacientes infectados por COVID que estaban ingresados en el hospital no podíamos hacer pacientes que estaban agendados hubo que descitar a todos los pacientes desagendarlos y reagendarlos esto digamos el costo total que ha sido para la clínica ha sido aproximadamente en euros serían unos tres millones de euros tres millones y pico aproximadamente dos meses y medio el mes siguiente que fue el mes de mayo que fue el primer mes que pudimos empezar a trabajar reagendando pacientes metiendo pacientes nuevos ese mes se perdió se pasó a un millón y medio de euros es decir que se bajaron dos millones y medio de euros de pérdidas en el mes de junio cubrimos gastos es decir que se quedó más o menos igual trabajando ya a pleno rendimiento y en el mes de julio ha habido beneficios aproximadamente un 16% de beneficios eso más básicamente ha sido así gracias gracias doctor Mario y digamos que ligado a esa pregunta aquí también nos están enviando una pregunta específica con respecto al tema actual del COVID cómo la institución han aplicado el teletrabajo si se mantiene el volumen o ha aumentado las horas de interpretación cómo ha sido ese impacto que se ha tenido después de haber tenido todo ese programa de excelencia de resonancia magnética y frente a esta situación actual de COVID que tenemos cuáles son los cambios que ustedes han implementado cómo se ha visto esto impactado bueno básicamente de momento lo que tuvimos que hacer fue interrumpir las agendas tal como estaban estructuradas es decir que interrumpimos el programa de excelencia en resonancia magnética y como no nos permitían estar dentro de la institución teníamos que trabajar desde casa es decir que teníamos que hacer teletrabajo una vez que se ha superado la fase digamos de confinamiento lo que hacemos es que para mantener la normativa gubernamental de la separación de dos metros la distancia digamos preventiva pues solamente trabajan en presencia física un 30% del staff radiológico de técnicos prácticamente funcionan todos porque están independientemente en aparatos diferentes en vez de trabajar dos técnicos por aparato trabajan solo uno y los radiólogos está solamente uno de radiólogo presencial el resto está apoyando con teletrabajo con lo cual prácticamente estamos haciendo por eso decía antes que hemos tenido que aumentar el número de horas de trabajo para compensar la falta digamos de personal facultativo es decir de radiólogos presenciales hay turnos de trabajo presencial y turnos de teletrabajo siempre hay un par de radiólogos en teletrabajo de apoyo que están haciendo informes permanentemente cada cuatro horas de resonancia magnética y ahora mismo el trabajo está prácticamente igual que se hacía en la época pre-COVID pero siempre trabajando desde casa un 70% del staff y un 30% en presencial Perfecto muchas gracias doctor Mario aquí para Leonardo nos preguntan cuál es la plataforma aplicación inteligencia de datos que aplicamos en estos programas de excelencia para tener toda esa visibilidad de datos y poder gestionar todos los datos que son tomados de los equipos Bueno una pregunta interesante como bien decía el doctor en principio existen varias plataformas internas para nosotros pero digamos que la principal es Imagine Insight ¿qué nos va a permitir a nosotros Imagine Insight? muchas veces al llegar por primera vez al cliente una cosa es lo que el cliente cree que es el problema y otra cosa es el que realmente tiene a veces coinciden otras veces no una de las cosas que nos da Imagine Insight es poder ingresar a toda la data ejecutada por el equipo y poder analizar de forma en estadísticos descriptivos tener una visibilidad de los errores quizás yo creo que mi único problema es que tengo mucho tiempo entre pacientes pero cuando me doy cuenta ese no es el único problema sino que tengo una variabilidad en la biblioteca de protocolos en que analizo o extraigo la data y todas mis resonancias de cerebro varían en tiempo más del 50% del tiempo porque mis protocolos no están estandarizados entonces Imagine Insight y esto quisiera dividirlo en varios tramos lo primero que nos permite es tener visibilidad de los problemas que presenta la institución poder analizarlos con inteligencia artificial de forma estadística y descriptiva es decir puedo extraer tablas de datos puedo extraer porcentajes puedo ver cómo se comporta el equipo en una semana puedo ver cómo el equipo si está alineado con la agenda y con la planificación de agenda cuántos pacientes estuve en no show cuál es mi impacto durante la semana cómo incrementé o disminuí en un día ok entonces una vez que tenemos ese análisis a través del expertise humano que serían todos los especialistas que se abocan bien sea los de CT los de resonancia analizan con el cliente dónde están los problemas y cuáles son las hojas de ruta que hay que trazar si esas hojas de ruta son en agenda en planificación pues simplemente se hacen a través de esa área pero si son en optimización de protocolos pues ya puede entrar el equipo de aplicaciones o el equipo de educación ok para poder de forma remota asistir al cliente optimizar los protocolos y ver dónde están los errores si se está consumiendo mucho tiempo en resonancia porque una secuencia tiene un exceso de cortes está mal calibrada lo que sea ok en ese momento se aboca directamente sobre el cliente entonces serían digamos varias etapas que se van cumpliendo hasta que finalmente el mismo programa como bien lo dice el doctor nos permite medir cuáles fueron esos cambios cuál fue el antes y cuál fue el después cómo obtuve beneficios tangibles bien sea económicamente en listas de espera o en parametrización de protocolos por nombrar los tres puntos más álgidos que tienen que tienden a preguntar los clientes gracias leonardo y en ese sentido también nos pregunta Luisa Fernanda Salazar Galde nos pregunta y esta pregunta va orientada al doctor Mario cuánto tiempo en el caso de Centro tomó el personal desde el punto de vista operativo en adaptarse completamente a ese programa de excelencia bueno realmente no mucho fue un periodo muy corto sobre todo porque nuestro personal auxiliar fundamentalmente los técnicos están muy bien entrenados ellos son también parte digamos del negocio porque ellos también están involucrados puesto que parte de sus ingresos y sus ganancias están orientadas también a la calidad digamos en el trabajo no tienen y luego que son todos técnicos muy especializados llevan mucho tiempo trabajando en resonancia y son personas que tienen una gran capacidad la adaptación vamos a ver no es fácil yo creo que sobre todo es un problema de mentalización si un técnico radiógrafo está mentalizado a que es parte de la institución y que su trabajo es igual de importante que el trabajo del facultativo especialista que hace el informe pues entonces todos trabajan y todos reman en la misma dirección es decir es una barca que va siempre remando todo el mundo a la vez entonces esto es importante todo el mundo es mentalizado a nosotros honestamente tengo que decir que nosotros tengo muy poco trabajo puesto que tengo la suerte de tener unos técnicos muy buenos y muy bien entrenados pero hubo que aleccionarles previamente de cómo iba a variar su forma de trabajo es decir que ya no iban a trabajar de forma aleatoria o de forma digamos liberal por decirlo de alguna manera y si de una forma más estructural y en el fondo ellos son conscientes o eran conscientes de que es una forma magnífica de trabajar y de que los resultados pues ellos mismos también participaban de la mejora de los resultados es decir mejoran el número de pacientes mejoran los ingresos mejoran la lista de espera y mejoran el beneficio también de la calidad del paciente y digamos de la satisfacción del cliente Muchas gracias doctor Mario nos preguntan acá también bueno cómo hacen la intervención con los subespecialistas para llegar a un consenso de qué secuencias conforman él o los protocolos Bueno eso es un tema ¿es para mí o para Leonardo? Creo que cualquiera de los dos podría responder en mi lugar nosotros los protocolos los decidimos nosotros los decido yo consensuadamente con mi staff de radiólogos y nosotros decidimos cómo se hace una intervención y somos gente evidentemente preparada y entrenada como para saber cómo tenemos que hacerlo nadie dice cómo hay que hacer un protocolo nosotros le decimos a un técnico de aplicaciones quiero obtener pues por ejemplo una secuencia de stir que me dure menos de 4 minutos o que me sea un máximo de 3 minutos 20 para una columna lumbar por ejemplo en el plano sagital y que tenga una resolución X que sea suficiente para que la calidad de imagen y la calidad para el diagnóstico sea sea suficiente para nosotros bueno pues eso yo se lo digo pero le digo o le decimos en qué parámetros nos tenemos que mover y nosotros nunca hacemos secuencias de sobra es decir la secuencia si tenemos hecho el diagnóstico con 3 secuencias de curso no hacemos 4 o 5 o 6 hacemos 3 y con ese 3 es previdente y se parte si está diagnosticado el paciente ya no hay que hacer nada más es decir que somos absolutamente autónomos y tenemos capacidad para eso de hecho para eso te entrenas para que tú puedas optimizar también tus equipos otra cosa es un hospital universitario donde tienes que hacer mucha investigación pero bueno nosotros también hacemos investigación pero de alguna forma se hace por separado en otros huecos pero en la parte digamos lo que es el trabajo cotidiano nosotros tenemos autonomía para decidir los protocolos que utilizamos perfecto muchas gracias también nos preguntan bueno aquí si yo quiero o si mi institución quiere ser parte de ese programa de excelencia ¿a quién debe contactar? y allí esa pregunta para Leonardo en el caso de América Imagine Insight se puede manejar por distintas vías es hacer contacto directamente con el área de ventas o con el área de servicios sobre todo el servicio se encargará de contactar a las personas internamente que se encargan de poder asistir al cliente y diría yo presentar el proyecto de Mar Excellence para poder desarrollarlo y ingresar a la plataforma y ingresar a la plataforma Imagine Insight como un usuario corriente recibir no solamente el entrenamiento interno para conocer las herramientas que tiene Imagine Insight desde el punto de vista del cliente sino comenzar a hacer el análisis de datos y establecer la ruta en base a las prioridades que establezca el propio cliente quería añadir una cosa que igual no se ha comentado pero sí que es importante aquí en Europa se está trabajando ahora con ello una de las mejoras que tiene el sistema de Mar Excellence es lo que se llama el Smart Scheduling es decir que es la citación inteligente eso es un paso digamos más adelante y eso es para las grandes organizaciones o grandes corporaciones que tienen diferentes hospitales que es que van a hacer las citaciones analizando demográficamente a la población es decir también controlando en qué situación están o en qué parte de la ciudad se encuentran para agruparles y dirigirlos al sitio más adecuado para que se hagan la exploración es decir que todo esto la inteligencia artificial está evolucionando y está cambiando mucho la forma de trabajar y la forma de citarse y esto yo creo que es una de las ventajas que es entrar en una digamos una dinámica nueva que nos cambia radicalmente nuestra forma de digamos de citar a los pacientes de realizar la exploración etcétera esto ya entras en una parte en la cual tú ya no interviene el teléfono sino que interviene ya el computador y ya por estos programas avanzados de reconocimiento pues te van a ir a dirigir al sitio más adecuado etcétera Muchas gracias y aquí también para agregar tenemos ya solamente tres minutos minutos del tiempo quiero agregar también que acá nos preguntan si podemos conectar o tener esa información esos datos desde solamente equipos de GE aquí es importante mencionar que esa información se puede tomar de diferentes vendors de diferentes proveedores se puede tomar esta información de las diferentes sedes que ustedes tengan en su institución y diferentes vendors última pregunta para terminar eso no quiere decir que no vamos a responder las demás lo que vamos a hacer es vía correo hacerles llegar la respuesta a cada una de sus preguntas ¿es posible mejorar los resultados utilizando recursos humanos a distancia específicamente informes médicos y lograr resultados similares a presenciales? ahí yo creo que está más orientada doctor Mario si no no hay ningún problema de hecho nosotros lo decía antes estamos trabajando ya en remoto prácticamente los fines de semana trabajamos en remoto siempre cuando hay vacaciones trabajamos también en remoto y ahora con el COVID estamos trabajando en remoto también y el resultado es exactamente igual ya prácticamente salvo exploraciones que precisen la presencia del radiólogo digamos pues bien para un estudio intervencionista o para la infección de un contraste o para cualquier maniobra intervencionista dentro del departamento lo demás se puede hacer desde trabajo en remoto y además se hace exactamente igual se hace en línea y el informe está hecho lo mismo que si estuvieras en presencia no hay ningún problema y el resultado por supuesto es exactamente igual perfecto bueno pues muchas gracias dale Leo si quieres ahí porque esto la pregunta bastante recurrente esto se puede aplicar a todas las modalidades aquí estamos enfocados en resonancia pero cada modalidad tiene sus prioridades dosimetría en CT rayos X etcétera no es solamente resonancia si es importante eso que decía Leonardo porque de hecho nosotros empezamos con un programa de excelencia se llama el Dose Watch es decir que era un sistema de control de dosis para los diferentes equipos de radiología nosotros en nuestro departamento tenemos controlada la dosis no solo de los equipos que están trabajando en el servicio de radiología sino los equipos radioquirúrgicos los que están en el Quido que están trabajando que están monitorizados también con esto que se consigue es lo mismo es aplicar un sistema de gestión a la dosis del paciente nosotros en el primer año de trabajo con el sistema de gestión de dosis conseguimos disminuir la dosis que recibe el paciente en un 30% no solo con la radiología convencional sino con el TAC y en determinadas exploraciones de CT como era por ejemplo el estudio de senos paranasales o un estudio de columna las bajadas fueron espectaculares con un equipo de baja dosis como los que estamos utilizando ahora se bajó se disminuyó la dosis y esto está perfectamente etiquetado hasta un 70% de la dosis lo cual eso sí que es importante que todo esto cambie radicalmente la percepción no solo del paciente sino por su seguridad y por nuestro saber hacer esto es muy importante y el 2WATS también va íntimamente ligado al demo excellence es lo mismo solo que en los aparatos de rayos de radiología convencional o de CT perfecto muchas gracias Leonardo muchas gracias al doctor Mario como mencionamos a todos vamos a hacer llegar las respuestas a esas preguntas que no alcanzamos a responder en esta sesión en la parte izquierda ustedes pueden encontrar un QR code lo pueden escanear y entrar al living room de la semana de radiología y conocer más acerca de nuestros productos y servicios vamos igualmente a enviarles una encuesta una vez terminado este webinar agradecemos su respuesta para que podamos hacer cada vez más eventos interesantes y productivos para todos muchas gracias y un feliz día para todos igualmente un placer gracias gracias un placer gracias gracias